Picoteros malos, que los vamos a vender de remate de todo a mí, sí, porque no ponen música para bailar, sino para estorbar. No me puede parar, Malsal, no. Bailar, sino para estorbar, tirade picoteros malos, que los vamos a vender de remate de todo a mí, sí, porque no ponen música para bailar, sino para estorbar. No me puede parar, Malsal, no. La casa de un día, el misterio largo, la casa de un día, el misterio largo, me gustaba de noche a tu patro, y a tu carpa de todo a mí, sí, porque no ponen música para bailar, podrás traer con el estilo, del sabor es de la lucha, y le gusta la lucha, para tu patrulla, tu mirad, con el estilo de la patro, en el sigma, el misterio largo, el misterio largo, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!